Busco una luz Tu rostro, Señor Busco mil maneras De encontrar tu amor Seguir tu estrella Busco una luz Tu rostro, Señor Que tú seas mi paz Mi luz me abrigo hoy Quiero ser quien grite hoy Al alzar mis manos Y abrazar tu cielo Gloria a ti, sea Padre eterno Quiero consagrarme hoy Ser uno contigo Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Oh, no Busco tu amor Tu rostro, Señor Transformarme en tu reflejo Tu palabra, un evangelio nuevo Busco tu amor Tus manos, Señor Quiero ser arcilla nueva Convertirme en lo que tú quisieras hoy Quiero ser quien grite hoy Quiero ser quien grite hoy Al alzar mis manos Y abrazar tu cielo Gloria a ti, sea Padre eterno Quiero consagrarme hoy Ser uno contigo Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, oh Señor Señor Quiero ser quien grite hoy Quiero ser quien grite hoy Al alzar mis manos Y abrazar tu cielo Gloria a ti, sea Padre eterno Quiero consagrarme en lo que tú quisieras hoy Quiero consagrarme hoy Quiero ser quien grite hoy Quiero consagrarme Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Quiero ser quien grite hoy Quiero consagrarme Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Al alzar mis manos Ser uno contigo Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Oh, no Oh, no Quiero Jesucristo Quiero Jesucristo Mis caminos y mi amor Te entrego hoy Quiero Jesucristo Quiero Jesucristo Quiero Jesucristo Quiero Jesucristo Quiero Jesucristo